Bombazo en el fútbol mexicano, el delantero de 18 años Santiago Muñoz es nuevo jugador del Newcastle United de la Premier League, llegaría en calidad de préstamo por un año y con una opción de compra. Sería el segundo mexicano en llegar a Europa en este mercado, ya que el central Johan Vásquez está realizando exámenes médicos y sería presentado este fin de semana con el Genoa de la Serie A. Santiago Muñoz, aunque tiene nacionalidad estadounidense, ya jugó el Mundial Sub-17 con la selección mexicana, en donde anotó gol y quedó subcampeón. Con la Sub-17 anotó 8 goles en 16 partidos disputados. El torneo pasado con Santos lo hizo muy bien, incluso sin jugar de delantero centro. Anotó 3 goles y dio 3 asistencias, unos muy buenos números que sirvieron para dar el salto a Europa y a una de las mejores ligas del mundo si no es que la mejor. El Newcastle terminó en el lugar 12 la temporada pasada, será dirigido por el inglés Steve Bruce, gran noticia para el futuro de la selección mexicana. Esperemos Santi la rompa en la Premier League, le deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.